Coordinador del narcotráfico, alias Juan, se destapa y denuncia a miembros de las autoridades. Ponen aprietos a funcionarios de los puertos por recibir sobornos. Este video, obtenido en exclusiva por testigo directo, deja al descubierto cómo se compran papeles, seguros y se saca mercancía de empresas honestas de estos containers para intercambiarlos por estupefacientes. Esto hará parte de un informe especial del programa Testigo Directo, denominado El Ventilador de los Narcos. Las declaraciones del narcotraficante fueron puestas a consideración de la Policía Antinarcóticos, la policía aduanera, un gremio de transportes de carga, economistas y expertos en el tema, quienes muestran su asombro y preocupación frente a las imágenes.